Muy bien, estamos de regreso y vamos a dar pase a nuestro bloque contable. El día de hoy tenemos una gran presencia, una gran visita también, porque como ya sabemos, estamos próximos a celebrar el Día de la Madre y en esta ocasión en nuestro bloque contable nos está acompañando la contadora pública colegiada Irma Zárate, quien es la actual decana del Colegio de Contadores Públicos de Junín. Así que vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, decana? Buenos días, bienvenida. Un placer tenerla nuevamente y en especial en esta fecha tan especial también para todas las mamitas. Gracias, Dominic. Bueno, yo traigo pues el saludo del Colegio de Contadores Públicos de Junín en esta fecha, pues que me han invitado para el Día de la Mamá, con todo el cariño, con todo el aprecio. También saludo a Milagros Vargas, quien es el convenio que se hizo con el colegio, y justamente pues el colegio está viniendo todos los viernes, dando pues lo que es las charlas tributarias, de los diferentes temas que uno puede dar a la colectividad, como servicio y cariño y apoyo que damos a la sociedad. Para eso, muchas gracias. Un saludo cordial del Colegio de Contadores Públicos de Junín, para tu canal 21 y en tu programa Hola Besi, Dominic. Muchas gracias, Contadora. Comentenos, por favor, un poquito, porque ya que estamos hablando también del Día de la Madre, y cómo es desarrollarse en este caso, siendo las distintas mujeres que son contadoras y que también son madres, ¿cómo pueden ir llevando ambas, digamos, funciones, ambos roles también? Mira, para nosotros es un servicio de amor que podemos hacer como madres, ¿no? Somos madres profesionales, amas de casa, con atención, con todo ese cariño, que lo primero pues son nuestros hijos, nuestro esposo, y también tenemos que ver con nuestra carrera profesional. Tenemos que dar todo nuestro tiempo, priorizamos N cosas. De repente, a veces, uno de soltera, como se dice, y profesional, podrías tú estar en los diferentes lugares, en diferentes sitios, asistir a actividades, pero en este caso no, tenemos que priorizar. Primero la familia, con todo ese amor que se merecen, y también viene acá la parte profesional, ¿no? Yo tengo el estudio contable, ¿no?, tributario, ahí también este atiendo, pero ahorita por este cargo que tengo de la decanatura, estoy dedicándome ya pues casi un 95% a mi querido Colegio de Contadores Públicos de Junín. El trabajo, a tu pregunta que me dices, bastante arduo, pero lo hago con ese cariño, con ese amor, con ese desprendimiento, y para mí me da mucha alegría de hacer las cosas, y a veces también hay logros, a veces también se te presentan otras cosas, pero tenemos que seguir adelante trabajando como madre, como profesional, como esposa, como hija, porque también tengo mi mamá, tengo mi señora madre viva todavía con 91 años, grandiosa, sí, lindísima mi madre también de familia, vengo de familia bastante tradicionalista, con bastante esa forma de valores, de sencillez, ¿no?, que ese es el caso de la familia pues de mis abuelos y todo que vienen, ¿no? Entonces, feliz, tengo mi madre viva, bueno, yo acá también soy madre, y también profesional, y ahora pues decana en el Colegio de Contadores. ¿Cuántos hijos tiene usted, decana? Yo tengo dos hijos, una hija preciosa en el cielo. Nos convirtió en alguna oportunidad que nos estuvo acompañada. Sí, 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 y un hijo varón, bueno, mi hijo Eros, estudiante universitario, lindísimo, y en la etapa pues de que los tuve de chiquitos, más que nada mi hija, igual, era que tenía que, el asunto era dividirme, ¿no? Iba a la oficina, la llevaba al jardín con todo el correteo. Y había más tiempo con ella, bueno, también pues mi esposo pues trabaja, él es ingeniero en el electrocentro, y daba todo también el apoyo. Pero ya con mi hijo, uy, ya estaba pues con los clientes, ya estaba más saturadísima. Estaba creciendo también en el ámbito profesional. Así es, entonces, igual, tenía que darme una distribución, pues, ¿no?, ahí que en el caso, pues, mis hijos, pues, son del andino, ¿no? Soy mamá del andino añísimos de mi querido colegio también. Un saludo, te doy a todas mis mamás del andino. Y, entonces, ha sido como decir, darme el tiempo necesario para todo. Porque, mira, cuando uno es mamá, tiene las actuaciones, tenemos las reuniones, las asambleas, y también he estado ahí en el andino, he sido pues presidenta de APAFA, ¿no? Igual, entonces, ese momento que estaba en el colegio, estaba también pendiente con mi hijo. Tenía que ir a la oficina. Pero es una cosa agradable. Es como toda madre, ¿no? Sí. Todas las madres también siempre tienen que buscar la manera de cómo poder dividirse, quizás. Pero también nosotros hablábamos en interno que... Vamos a aclarar, es decisión también, va siendo siempre la decisión de cada persona, ¿verdad? Pero usted es una, digamos, de las pocas que se desenvuelve en el ámbito contable y que también tiene la familia, que está con los hijos, porque hay muchas otras, digamos, mujeres también, que, sin embargo, no están desarrollando tanto la parte de mamá, ¿verdad? Ah, sí. Te comento. Eso estuvimos, pues, en... Tuvimos eso de la reunión del Día Internacional de la Mujer. Sí, yo también un saludo, ¿no? Mujeres Brillantes, que entrevistaron en ese evento que se tuvo. Sí, había también, no todas, no el 100%, eran mamás y profesional a la vez, ¿no? Siempre un poquito, ellas decían, no, yo mi independencia, y verdad que yo seguro que si atiendo esposo, atiendo hijos, de repente, aparte de repente reniego o me va a faltar tiempo, ¿no? Pero eso era también un comentario con ellas. Pero yo pienso que en esta etapa de la vida, que es algo bello, ahora que nos toca este segundo domingo de mayo, que, bueno, es este domingo, es una cosa muy satisfactoria, yo lo diría, por ese rol que se desempeña y que se sigue desempeñando, ¿no? Porque uno, desde que uno tiene la concepción a la criatura en ti, de ahí empieza, pues, toda la parte de amor, desde la alimentación, siempre estar pendiente con un profesional que te está monitoreando, viendo si estás bien, la gimnasia, los ejercicios. Yo recuerdo bastante ahí que leí este libro, Parto sin dolor. Me acuerdo que en ese tiempo el doctor Marino, Marino Lebuf, que es muchísimos años, a mi esposo le dijo, consigue este libro. Yo no sé qué hizo mi esposo, pero buscó, me trajo el libro, ¿no? Y ahí, efectivamente, fue Parto sin dolor, en el sentido de que te preparaba la parte emocional, o sea, como madre, ¿no? Y ahí también, pues, tú, estaba tu corazón, ¿no? Con eso del hijo. Y la parte también del deporte, del gimnasio, que tenía que ir paralelo a los meses y con la alimentación. Para mí esos tres y sí me dio resultado, ¿no? O sea, Parto sin dolor. De ahí ha venido todo ese cariño, cuando nace mi hija, está mi esposo presente, ¿no? Y después de tiempo todavía lo he tenido a mi hijo, ¿no? También por la misma actividad que tenía. Y ya, entonces, he continuado, he seguido, pero no he dejado la parte profesional. He hecho el bachillerato, hice la tesis, he continuado, he continuado, y de eso se trata la vida. Claro. De eso es. Contadora, le voy a pedir un minutito que nos pueda esperar, por favor. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero vamos a regresar para seguir conversando del rol que desempeñan también las contadoras madres en la sociedad. Así que nos vamos a una pausa y volvemos. Gracias. Muy bien, Bessie. Estamos de regreso y recordarles que estamos con la contadora pública colegiada, Irma, actual decana del Colegio de Contadores Públicos de Jundin. Mujer, orgullosamente también. Mujer y madre. Ahora, coméntenos, por favor, entonces, ¿cuáles son las actividades que van a estar realizando para homenajear a todas las mamitas que son también contadoras, que son miembros del Colegio de Contadores Públicos? Qué gusto. Mira, estamos muy emocionadas porque es nuestra primera presentación presencial. Hemos estado haciendo ya el año pasado, hicimos el Día de la Mamá de una manera virtual. Ahora, estamos haciendo presencial en nuestro local de Chorríos. Nosotros tenemos un local en Chorríos amplio, muy bonito, y vamos a empezar desde el mediodía a las 12, pero antes de eso va a haber, pues, también, como tenemos nuestros aliados estratégicos, van a dar una charlita ahí de cosméticos, de la carita, cómo se arregla y todo, ¿no? Ya, pero la recepción es de 12 a 12 y cuarto. Bueno, de repente un poquito más, ¿no? Para que vayan llegando las mamitas. Y de ahí empezamos con el programa. El programa va a ser un protocolo, pero así rapidísimo. Lo que queremos es más emocionando, de que nos vamos a ver también, ¿no? Y va a haber el almuerzo. Vamos a contar también de nuestros aliados estratégicos. Nos han dado algunos regalos. Va a haber eso del sorteo. También va a haber concursos, porque tenemos unas bellas madres talentos, ¿no? Que se van a presentar, también danzas, ¿no? Entonces, va a estar con una orquesta, que queremos muchísimo, a este nuestro querido coleguita, Hugo Peña, que le digo, pues, has vuelto del más allá al más acá, porque él también estuvo maldito con eso del COVID, ¿no? Pero ahora está recuperado. Entramos ahora con él. Él es contador, Pulio Golejeado, también. También como Martincito Bustios, que también vino acá para uno de los temas. Además, él también nos va a deleitar con su hermosa voz de los ciracundos, por ejemplo, de unas canciones bellas. Entonces, de ahí también viene Bizarro. Va a estar el grupo Bizarro. Y excelentemente, pues, vamos a... Lo importante es que vamos a reencontrarlos. Siempre con el debido cuidado, porque todavía nosotros hemos sido trabajando, incluso creo que hemos sido casi los últimos colegios en estar manteniendo con esto de la pandemia, ¿no? Ahora que va a ser mañana la parte presencial, vamos a tener con todo el cuidado necesario, el cuidado sanitario. Entonces, ahí los esperamos con todo mi cariño a todas nuestras mamás contadoras con los brazos abiertos para ese reencuentro. Claro que sí, para que puedan festejar también, para que puedan celebrar su día. Y de esa manera, pues, también reencontrarse, ¿verdad? Reencontrarse. La primera actividad, entonces, que se va a estar realizando de manera presencial. Así es. Entonces, es una muy buena ocasión, es una muy buena oportunidad también. Entonces, contador, por favor, antes de terminar la entrevista, quizás aquellas... Algunas mujeres todavía están pensando, ¿no? Porque hoy en día, digamos, que las mujeres piensan mucho más antes de finalmente lograr o formar la familia, ¿no? De lograr de tener los hijos, siempre en que quizás, bueno, mejor primero termino mi maestría, primero hago mi doctorado, luego tengo hijos. Porque muchas veces, y cuando uno es joven, también piensa, ¿no? Pero voy a poder, ¿no? Voy a poder, ¿no? Y quizás usted ya con la amplia experiencia que tiene también, como actualmente también se está desarrollando como decana, quizás algún mensaje también que le pueda dejar a aquellas personas, aquellas... ¿Por qué no? Personas que todavía están pensando, están pensando en que mejor termino profesionalmente, no, pero se puede, ¿no? Sino que a veces uno siendo joven le da miedo también. Claro, claro. Justamente ahora los tiempos cambian. Cada vez está, pues, todo una revolución, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Bueno, eso también, pues, a mis grandes colegas, ¿no? Porque también ahora las damas están, pues, ocupando cargos muy importantes, están en lugares, pero grandiosos, ¿no? Que generalmente han sido, pues, lugares de varones, que ellos, este, esos cargos que ha habido, han estado anteriormente por varones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno termina la universidad. Bueno, pues, la universidad también, pues, te cuesta, tienes que darte tus amanecidas. Yo terminé en la universidad del centro, ¿no? Y un abrazo para mis queridos profesores, pero bien exigentes, bastante terribles, ¿no? Entonces, terminamos la universidad, pasamos a lo que es, este, tienes que sacar el egresado, bueno, en ese entonces, el bachillerato, de ahí viene la tesis. Pero a medida que tú vas dando, estás escalando más, y te estás realizando como profesional y como mujer cada vez más, pero ya tienes acá un objetivo, no, ya terminé, ¿ahora qué viene? Viene lo otro, así. Entonces, ¿qué va sucediendo acá en las damas? Cuando ya vas avanzando, cada vez más y más, lo que me dices, ya tengo la maestría, ya tengo el postdoctorado, ya viajé, ya... Entonces, este, como que a la pareja todavía lo vas viendo ya un poquito menos. De repente, yo estoy doctora y él es, este, contador titulado. Uy, entonces, ¿cómo hago, no? Todavía no me espero, ¿no? Para poder casarme. Y ahí es donde ya la parte, este, profesional, como que ya, pues, te llena, ¿no? Porque también hay parejas que se quieren muchísimo, que conozco, y ya nos vamos a casar. Y no, les da un poquito, por el tiempo, pienso, dicen, no, y si tenemos los hijos, no vamos a tener ese tiempo, porque ahorita yo no tengo tiempo, ¿no? Y pasa. Entonces, ¿qué hacen? No, mejor lo están posponiendo su boda. Ya pasó un año, ya pasó dos años. Y eso fue lo que está sucediendo ahora, ¿no? Por los roles que la mujer, este, está, este, teniendo, está ocupando, ¿no? Entonces, ahora, con esto de madre, madre, pues, es algo, es una dedicación, es una cosa grandiosa. No es de que lo tenemos y luego lo dejamos y me voy o yo trabajo en otro lugar, le dejo con mi mamá. No. Entonces, yo más bien saludo acá a estas madres, este, contadoras, fortalecidas, trabajan en la casa, trabajan en el lugar que están, salen, este, todos los días, viendo, organizando su día. Porque lo que acá se trata es de organizarse. Ahí, entonces, ya, si antes de repente te levantabas a las ocho o a las siete, tienes que, tu tiempo, ¿no? Para poder organizarte y hacer, y se cumple, ¿no? Pero siempre con ese día de agradecimiento a Dios, Gracias, Señor, por este día. Hoy empiezo mi día con ganas, con energía y termino mi programa. Y lo hacemos, ¿no? Porque lo has hecho con cariño, con ese entusiasmo que sale de tu espíritu. Esta es una parte también que tienen nuestras colegas contadoras. Aparte, no solamente ellas, sino en nuestra región de Huancayo, Junín, ¿no? Esa fortaleza de la mujer huancaina es enorme, te digo. Porque tú las ves ellas trabajando, nuestras madres, se levantan temprano, salen a vender, este, están con sus hijos. Mira, para mí también todo ese cariño, ese aplauso para ellas, ¿no? En este día que es Día de la Madre, este domingo. Claro que sí, contadora. Le agradezco mucho por habernos visitado el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que también usted está con todos los preparativos, con todas las que traigo para poder agasajar a todas las mamitas contadoras del día de mañana. Le agradecemos mucho porque nuevamente nos puede haber acompañado también de parte de todo Canal 21, de parte de Olavesi. Esperamos que usted pase un muy lindo día, que tenga un lindo día de la madre también y que continúen siempre los éxitos para usted. Muchas gracias. Bueno, yo agradecida al Canal 21 por esta oportunidad. Entonces, invitar a nuestras madres contadoras a la reunión del día de mañana les esperamos con los brazos abiertos. Si tienen alguna dudita, algún problemita, comuníquense con el colegio que todos ya tienen ya esas ganas de apoyarles. Si de repente alguien no puede inscribirse o alguna cosita más, con todo el apresor y el cariño, ahí estamos para servirlos. Muchas gracias. Muchas gracias entonces por habernos acompañado el día de hoy. Recordarles que nos estuvo acompañando la contadora pública colegiada Irma Zárate, quien es la actual decana del Colegio de Contadores Públicos de Junín. Muchas gracias contadora. Gracias. Buen día. Nos vemos llegar a todas las contadoras, a todas las familias, a todas las personas que son parte de la familia de contadores públicos de Junín, que son madres, que tengan un lindo día el domingo. Ahora vamos a...